Conferencia de prensa con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministro de Agricultura y Ganadería. Edgardo, contigo. ...obras públicas, respetando estrictamente... Sí, el que arranca esta conferencia de prensa es el Ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins. Hay una ejecución récord en materia de obras por encima de lo que fue el año pasado, pero 56% más que el año pasado arranca así el Ministro Vins. Y esa es la dinámica. Ahora vamos a continuar trabajando. Es importante que las áreas que pueden seguir trabajando lo hagan y tenemos la buena noticia que en todo este lapso, cumpliendo con las normas, no tuvimos tampoco ningún caso positivo en torno a las obras públicas. Tenemos que seguir, y todos los sectores, tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de convivir, a una nueva forma de trabajar. Entonces, el compromiso del sector de construcción, de la infraestructura, es enorme en poder ayudar a que esos sectores de la economía puedan ayudar a los demás en el país para seguir adelante. En medio de esta crisis, hay sectores que pueden y que están trabajando y lo hacen con mucho patriotismo. Así que mi saludo, mi respeto a todos los que están, como lo decimos, los trabajadores de naranja, trabajando en las obras públicas. E instamos a que sigan incresentando estas medidas sanitarias para protegerse a sí mismos y especialmente para proteger a los demás.